Les dije que Bárbara era mi mujer. ¿Les dijiste qué? ¿Hiciste qué? Lo que oíste, tía. Le dije a Lorenzo y a Marisela que Bárbara es mi mujer. Y te lo repito a ti también. Bárbara Guaymarán está conmigo. ¿Te guste o no? No, no, no. Esto no puede estar pasando a la vez de lo otro. No, no, no. No el mismo día. No, no, no. No, esto es demasiado. ¿Qué demonios les pasa a ustedes los hombres? ¿Por qué eligen tan mal? ¿Por qué se tienen que enredar con mujeres locas, perversas, malas? ¿Acaso no piensan, santos? ¿Para qué tienen un cerebro entonces? Y hoy me lo tenías que decir. No, hoy, hoy. Precisamente hoy. No, no mañana. Ni me lo dijiste ayer. Hoy, hoy. ¿Y no es lo mismo? No. No es lo mismo. Porque hoy es hoy. Y hoy es un día espantoso. A mí no me pueden romper el corazón dos veces en un día. No es justo. Mira. Santos Luzardo, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. Pero esto sí, tenlo en claro. Si Lorenzo y Marisela se van de esta casa por culpa de esa mujer, yo también me voy. Porque tampoco pienso soportar que se adueñe de esta casa. Esa diabla satanasa. Tía. Tía, espera. Tía. ¿Pero qué le pasa a todos hoy? ¿Están locos?